Después de la venta de la temporada de Día de Muertos, comerciantes del centro de la capital chepaneca ya se preparan con distintos artículos para las fiestas decembrinas. Nos preparamos por un poquito para diciembre porque aumentaron un poquito más las ventas, siempre ha estado bajo y en diciembre se sufre un poquito más. Pues ahorita lo que se ve aquí son piñatitas, adornitos para colgar, para el arbolito, para las paredes, más o menos. Ya en unos días llega un poco más de adornos navideños ya en forma, ahorita empezando. Los juguetes son uno de los artículos que más buscan las personas al iniciar el mes de diciembre. Los predilectos son aquellos que funcionan con pilas y que generan algún sonido o movimiento. Pues más que nada juguetes, porque lo que vendemos aquí realmente con juguetes. Y algunos accesorios navideños nada más, pero lo fuerte es la juguetería. Sí, más todo lo que es de sonido, lo que tiene musiquita es lo que más usan para los niños. O carros grandes de control remoto, todo lo que sea de pila es lo que más usan en esta temporada. Comentaron que en la actualidad los juguetes tradicionales no son elegidos por la niñez ni sus padres, quienes ante la tecnología han ido olvidando estos juguetes. Pues hasta cierta edad todavía se van por lo tradicional. Ya cuando ya saben un poquito más leer todo eso, ya se van más por celulares, todas esas cosas. Ya van cambiando. Sí, pues que los acostumen en casa sobre todo a ver ese tipo de juguetes, porque como no los hay en casa, pues también los niños no, por ejemplo, trompo, valero, yo, y todo eso se ha ido quedando en el olvido, canicas, y se enfocan más a lo que son juegos con pantalla y todo eso. Estos artículos pueden encontrarse en las afueras del mercado Juan Sabines, ubicado en el Tercer Azur y Primer Oriente de la capital chiapaneca. Hay locales de juguetes, de accesorios, de telófonos, de juguetería, de ropa, todo, en este mercado encuentran de todo. Sí, aquí lo esperamos, todos los compañeros tenemos diferentes juguetitos, para que el cliente pueda escoger lo que guste, damos sus órdenes. Para alerta Chiapas, Eric Chendongi.